Y es el memo, porque el valor y la humildad hacen la calidad de personas y puro Veracruz Se miran muchachos tranquilos, por supuesto finos y también normales Por los azares del destino tuvieron que entrarle también este caliente Bien enfecherado con el cuerno por un lado y las blindadas hay montado Se les mira en la ciudad subando Y aunque son malandros pero también son humanos Disfrutan con unas plebes los fines de semana en el antro Y ahí los ven Por las noches estableciendo ellos su reten Si las cosas allá en el pueblo no han marchado bien Activa en modo casería Mejor que lloren en su casa Con la que llore En la mía En la mía El cuadro de lavada a un lado Pandar lampareado Pendientes y alierta Y somos los de Veracruz Y Verde los que dan la luz para acabar con los males que hay en las calles circulando Y aunque sea malandros Y aunque sea malandro pero también son humanos Disfrutan con unas plebes los fines de semana en el antro Y ahí los ven Por las noches estableciendo ellos su reten Si las cosas allá en el pueblo no han marchado bien Activa en modo casería Mejor que lloren en su casa Con para que lloren En la mía Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo ¡Gracias!